Decidimos hacer una simulación del tranvía que existía en Bogotá como una forma en la que la gente se podía acercar al patrimonio de la ciudad y además pasar un rato entretenido en el centro histórico. El tranvía de Bogotá es la respuesta a una pregunta que nos habíamos hecho y era como generar un poco de apropiación sobre el patrimonio y la historia de la ciudad. Entonces a través de Tranvía de Bogotá queremos también lograr que la población se acerque a su patrimonio y además de que los turistas que visitan la ciudad tengan una herramienta para conocer nuestra historia y nuestro patrimonio. La idea surge hace unos tres años. Desarrollamos, hicimos un proyecto junto a Nicolás Pineda. Lo pasamos a Colciencias, Colciencias lo aprobó, fue ganador de una convocatoria del 2011 y gracias a eso tuvimos una buena parte del apoyo para poder hacer de Tranvía de Bogotá realidad. Prestamos el servicio turístico y visitamos sitios conmemorativos de la Candelaria como son museos, casas que son representativas de la época donde sucedieron hechos históricos y vivieron personajes importantes. En el Tranvía hacemos paradas en el Teatro Colón, en la Cancillería, Museo Militar, en la Iglesia de las Aguas, a veces con ingresos al Museo Quinta de Bolívar. Para los turistas hay muchas cosas en el centro que uno puede ver como la Quinta de Bolívar o muchas iglesias y las turistas no siempre saben dónde quieren. Y parece que todo está cerca en el centro de Bogotá, pero no es. Uno termina caminando hartísimo y se cansan los niños y de todo. Entonces sería todo un poquito más fácil para orientar a la gente, para ver todo que hay en el centro, que es muchísimo. Los niños se emocionan mucho al ver una cosa novedosa, pero también las personas de tercera edad es como volver al pasado y recordar mucho eso. Hemos tenido personas que se suben y lloran al ver solamente el Tranvía recordar su infancia. A mí me parece muy buena la idea, porque hace muchos años existió y hay mucha gente que, por ejemplo, le gusta venir al centro, ir a mucho museo. Y si esto le presta a uno un servicio de recorrido, de ir a diferentes partes, conocer, me parece súper. El precio de los servicios oscila entre los 15 mil pesos y los 90 mil pesos por persona, dependiendo de los servicios que se adquieran. Entonces hay unos servicios básicos en los que incluimos uno o dos museos, o hay unos servicios completos en los que dura aproximadamente unas cinco horas y las personas van a visitar varios museos además de la experiencia de Tranvía. Pues te invito a todos los colombianos que vengan a Bogotá, incluso a los extranjeros, hagan el recorrido en el Tranvía porque son recuerdos divinos. Además van a conocer con mayor facilidad porque van a tener un guía que los vaya a dar a los sitios claves. Invito a todos los colombianos y a todos los extranjeros.